Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, que bueno, los felicito por su nuevo programa. Espero que tengan muchísima suerte, soy María Sol Corral, hoy Cónsul General del Ecuador en México y vamos a tener una plática muy amena entre ustedes y yo desde México. Así es, y es que desde hace algún tiempo María Sol Corral está viviendo nuevamente en México y hoy en Exclusiva para Mañaneros nos cuenta cómo es su día a día. Para María Sol su papel de madre es fundamental, ella adora a sus dos hijos, pero es tan organizada que se da tiempo para cumplir su rol de madre sin dejar de lado su trabajo. Juan Andrés está terminando su sexto curso, Miranda está entrando ya al mundo del modelaje y al mundo de la artistiada y yo trabajo delicadamente, o sea, mi año aquí ha sido muy productivo, he aprendido muchísimo de política exterior, he aprendido muchísimo de migración también, he podido publicar mi libro en diciembre, La imagen del candidato perfecto y ahora también los días que puedo, los sábados así, procuro terminar de armar talleres para poder enseñarle a la gente lo que es la imagen pública y lo que es la imagen personal. Hace unos años su mejor amiga de México falleció, pero ahora ha encontrado nuevos amigos con quienes compartir en el DF. Ahora tengo grandes amigas ecuatorianas incluso, que hay una gran comunidad ecuatorianas aquí en México y son personas maravillosas, me siento muy feliz y muy pegada a ellas y obviamente tengo unas amigas mexicanas y tengo por ahí alguno que otro, admirador mexicano, pero me reservo para el ecuatoriano. Una de sus pasiones es la televisión, por eso quisimos saber si ha tenido propuestas de volver a la pantalla. Siempre me tienta, me tienta muchísimo, los medios de comunicación son fantásticos, estamos en un proyecto también de trabajar a través del internet en una propuesta de programa de televisión como un tipo reality, estamos en eso, Barbando, tengo un equipo de comunicación y redes sociales es muy joven, maravilloso y estamos trabajando en ideas locas, innovadoras y queremos ver cuánto nos resulta. Pero uno de los amores de mi vida sin duda será siempre en la televisión. María Sol nos confiesa que en su trabajo hay momentos lindos, pero también momentos duros que debe afrontar como representante del Ecuador. Tal vez uno de los momentos más difíciles que me ha tocado pasar, sin duda, es la muerte de Andrés, un estudiante de 20 años, quiteño, y acompañó a su madre en todo el proceso. Él era estudiante del TEC de Monterrey y tuvo una enfermedad que no la pudieron controlar a tiempo y en tres días él estaba ya en el hospital, vino su madre desde de Quito desesperada, vino su papá también, nosotros lo fuimos a recoger, fuimos a Puebla y lamentablemente Andrés nunca se pudo recuperar y durante siete horas estuve agarrada de la mano de la madre de Juan de Andrés, viéndolo, cómo se apagaba su corazón. Yo creo que eso sí fue de los momentos más difíciles que me ha tocado pasar. Ella ya vivió en México hace mucho tiempo, así que conoce bien este país, por eso nos da una importante recomendación de lo que puede ser lo mejor y lo más peligroso a la vez. Sobre todo la comida, que es muy peligrosa, aquí tengo a todas mis amigas ecuatorianas con algunos kilitos de más, personalmente también. Me ha tocado sufrir en el gimnasio estas dos semanas, porque por alguna razón la comida mexicana es absolutamente deliciosa, tentadora. O sea, aunque no lo crean los postres, son de las mejores cosas que tienen aquí en México y uno engorda a la velocidad de la luz. Gracias por recibirme en su cámara, en su pantalla, en su televisora. Estoy muy feliz de poder comunicarme y contactarme con mi patria adorada. Les mando todo mi cariño desde aquí y si quieren saber algo de México, por favor, escríbanme. Informo Carolina Calves.